Año 2006, un pequeño sargento de 10 años ingresaba por primera vez a una nueva página llamada YouTube Y a diferencia de hoy en aquellos años no teníamos tanto contenido Y lo que teníamos eran cosas como esta Pero en mi caso lo que más buscaba y disfrutaba era cualquier cosa relacionada a Star Wars Y principalmente todo lo que tenía que ver con los clones, desde juegos, stop motion y más Pero al mismo tiempo un contenido que disfrutaba demasiado eran parodias Y principalmente parodias de videojuegos Por lo que entre 2007 y 2008 aproximadamente descubrí algo llamado Las Machinimas Videos hechos con capturas de juegos donde buscaban crear historias o cosas Todas las que encontraba por ese entonces exclusivamente estaban en inglés Y el sargento de 12 años no entendía casi nada Pero justamente en ese 2008 di con una Machinima en español La cual era ayuda mundial No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Lo que me enganchó de inmediato a este contenido Y me hacía esperar con gran emoción cada nuevo capítulo Y exactamente igual pasaba con series hermanas como en el caso de Somos ODST La cual me encanta Así que me interesé por este canal Quería ver qué más tenía Y descubrí que también hablaba sobre videojuegos Y fue en ese momento que supe que quería hacer algo similar Quería contar mis historias Y hablar sobre las cosas que me gustan Pero por ese entonces no contaba ni con la tecnología Ni con los conocimientos Así que los años fueron pasando Y al entrar a la adolescencia me centré más en Nirvana Todo lo que era el grunge se había convertido en mi nuevo mundo Fue algo que marcó mi forma de ser y mi estilo en general Y paralelamente me sumergía en Call of Duty Lo que era Modern Warfare 2 y la saga Black Ops Títulos que jugaba día y noche y que disfrutaba enormemente Pero justamente ese gusto por YouTube y por crear contenido Seguía ahí Así que para 2012 decidí hacerme una cuenta A la cual llamaría exactamente igual que mi Gamertag de 2004 El cual se encuentra en esta vieja y hermosa consola Y ya que eran parte del contenido que yo veía antes eran stop motion Decidí que mi primer video tenía que ser justamente uno de esos Y es el que están viendo ahora mismo en pantalla Fue una animación que dejó demasiado que desear Pero me motivó a mejorar Así que cada nueva animación tenía que ser mejor a la anterior ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Le voy! ¡Ah! Fuego Fue así que me dispuse a crear algo llamado Puesto Imperial Una serie que abarcaría diferentes desventuras de un grupo de Stone Troopers Protagonizadas por Alex y el Novato Con el pasar del tiempo busqué construir mejor a mis personajes Darles cada vez más matices y más detalles Mientras que al mismo tiempo tomaba algunos elementos de las obras de Último Player ¿Cómo que nada? Son esos putos muñequitos anime, ¿no? Eh, eh Tú ves porno aquí Ah, eh Bueno, eh Sabes que déjalo así Pero asimismo descubrí Que cada vez tomaba más tiempo hacer todo esto Cada vez quería hacer las animaciones más elaboradas que antes Y esto consumía demasiado tiempo y recursos Sin mencionar que paralelamente eran mis videos menos vistos Pero antes de todo esto en 2014 Estaba obsesionado con GTA Online En donde me dediqué a ser un tryhard Y traía mis videos de masacrando a todos los jugadores que me encontrara Era un tipo de contenido que superaba las 500 visitas Lo cual para ese momento era un logro Pero el deseo de hablar de las cosas que me gustan Siempre seguía ahí Quería hablar de videojuegos y de cine Pero la tecnología me seguía atando Por lo que busqué inspiración en otros creadores de contenido Que no editaban tanto sus videos Así que tomé la decisión de hablar de películas Sentarme con unos lentes de sol Y hablar de las películas que me gustan O de aquellas que no No me exigía tanto Pero era un contenido que más o menos gustaba Por lo que en ese momento se había convertido en un hobby Bastante divertido Pero llegando a 2017 Algo pasó Y es que hablé del episodio 8 de Star Wars Y fue mi primer video en llegar a más de 200.000 reproducciones Por lo que si mi estándar era entre 500 y 1.000 visitas Llegar a 200.000 era una completa locura Pero con esto llegó un nuevo reto Y es que si quería mantener a esta nueva audiencia Tenía que centrarme exclusivamente en Star Wars Y por más que amo esta saga No quería hacer eso Quería hablar de otras películas Quería hablar de videojuegos Y seguir con otro contenido Así que todo continuó su rumbo sin mucho cambio Hasta que llegamos a 2020 Y es que aquí pasaron varias cosas Primero teníamos una pandemia que nos tenía todos encerrados Segundo tenía un nuevo PC con el cual podía editar mejor Y tercero Me llegó la inspiración que necesitaba Decidí hacer un video sobre Halo Combat Evolved Quería hacer un video especial para el juego que había marcado mi vida Y para el juego por el cual yo llevo el 343 Fue un video muy personal Y muy detallado El más elaborado hasta el momento Quería ofrecer lo mejor que tenía en ese momento Y disfruté tanto el proceso de hacer ese video Que no pude aguantarme las ganas de hablar sobre Halo 2 Y Halo 3 Ahí descubrí que con cada nuevo video quería superarme Quería llegar cada vez más allá Y sin mencionar que al hablar de videojuegos No tenía que lidiar con el copyright Por lo que esto me daba muchas más libertades Así que estaba muy ansioso por hablar sobre Halo DST Y Reach Pero en aquel entonces la media de mis videos rondaba las mil visitas Y estos dos ni siquiera llegaron a eso Dediqué tiempo en ellos y quería que fueran videos especiales Pero simplemente no interesaron Por lo que en ese momento sentí como si hubiera recibido un gran golpe Sentí que lo que estaba haciendo estaba mal Parecía que lo único que podía hacer Era seguir con los videos de antes Seguir hablando sobre películas Con las limitaciones que eso conllevaba Pero al mismo tiempo Sentía la sensación de hablar sobre Halo 4 Tenía que seguir con el resto de la saga Por lo que me tomé el tiempo Y tras varios meses Decidí en hacer un video especial sobre ese título Un título que como ya he aclarado antes Recuperó mi amor por Halo Pero al mismo tiempo tenía miedo que este video fracasara Por lo que una vez que lo tenía listo Y una vez que se subió Lo que hice fue ir a ver Doom Me alejé YouTube durante todo el día Y una vez que regresé en la noche El video había llegado a las 1500 reproducciones Seguramente para algunos no sonará mucho Pero en ese momento Significó Algo Significó que lo que estaba haciendo Posiblemente si podía funcionar Y en especial Cuando fue pasando el tiempo Y el video llegó a las 5000 Luego a las 10.000 Y continuó Subiendo Así que me apresuré Y hablé sobre Halo 5 Y ese video también gustó Así que lo tenía claro Por fin Tras todos estos años Podía hablar sobre videojuegos Y fue así que decidí hablar sobre Gears of War Sobre Doom Sobre Dead Space Call of Duty Y muchos más Cada nuevo video Y cada nueva saga que abarcaba La tomaba como si fuera un reto Y al mismo tiempo De cada uno de estos Aprendía Perfeccionaba mi forma de editar Y de narrar Razón por la cual Me encanta hacer remakes cada tanto Y en paralelo con todo esto Me pasó algo que nunca me había ocurrido En años anteriores Y es que pude compartir Con diferentes creadores de contenido Algunos hablan de diferentes videojuegos Películas Call of Duty O Halo Pero por sobre todos ellos Tengo que destacar a Ultimo Player Ya que él fue quien me inspiró Desde el principio Quería hacer contenido como él Y tras todos estos años Poder compartir con él Poder hablar de cine Videojuegos O lo que sea Es simplemente mágico De hecho Es casi como conocer Arnold Schwarzenegger Que lindo Pero absolutamente Nada de esto sería posible Si no fuera por ustedes Sin su unidad Un sargento no es nada Y si no es por ustedes Este canal Donde estamos ahora No sería posible Y Solamente puedo agradecer por ello Quiero traer cada vez más contenido Mejorar las cosas que hago Mejorar mi forma de narrar De editar De la calidad de los videos en general Quiero siempre Llegar más allá Y siempre y cuando ustedes estén ahí Y el apoyo esté ahí Aquí voy a estar En serio No saben lo que todo esto significa para mí Pasó de ser un pasatiempo A Literalmente un modo de vida Y Estoy muy feliz de esto Estoy muy feliz por todo esto Por Contar con ustedes Por Haber conocido Último Player Por Cada cosa que me he propuesto Y que he podido traer Animaciones Gameplays Cualquier cosa Videos Random Cualquier cosa que hubo en su momento Cada pequeña cosa Ha construido mi canal Han sido como Es como si cada video Hubiera sido un ladrillo Y cada uno de ellos Ha construido mi canal Ha permitido que todo esto sea Lo que es ahora Saber que Lo que yo hago gusta Creo que es de las sensaciones más Bonitas que pueden haber Realmente Aprecio mucho todo esto Y bueno Ya dejándolo cursi de lado Y para no extenderme tanto Quiero enviarle un enorme abrazo A todos y cada uno de ustedes Quiero agradecerles Por todo este gigantesco apoyo Nos vemos en la próxima Y cuídense Y me gustaría hablar de los avatares que utilizo Primero está mi avatar principal El cual representa el amor que tengo por Star Wars y por los clones Pero al llevar un casco todo el tiempo no puede expresar Por lo que decidí acompañarlo de Raven Y de Lazy Shadow La primera por ese gusto por las góticas que tengo desde los 10 años Y por el otro lado tenemos a Lazy Shadow Que se ha convertido en una linda compañía Es adorable y me encanta su diseño Pero Sergento ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Gracias.